¿Alguna vez te has parado a pensar por la habilidad que necesitan los francotiradores para acertar tiros desde muy, muy lejos? ¿Qué factores externos entran en juego? Muy buenas, Yonki de la ciencia. Soy Sergio Hidalgo, ingeniero aeroespacial. Y en este vídeo vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta los francotiradores cuando disparan desde distancias muy, muy lejanas? Un kilómetro, incluso dos kilómetros, que ya empieza a ser bastante. Si me sigues desde hace ya un mes, un par de meses, sabrás que ya he hecho un vídeo sobre balística, en el que hablamos sobre la forma que tienen las balas, por qué las balas tienen la forma que tienen, por qué giran las balas, eso es muy importante. Te dejo el vídeo en la esquina para que lo veas, pero esta es la segunda parte que, de hecho, desde mi punto de vista es más interesante, ya que vamos a meternos en la física que hay tras el movimiento de las balas. Vamos a seguir un orden mental de las cosas más importantes que se tienen que tener en cuenta a cosas menos importantes. Lo primero de todo es que las balas, como todos los objetos que dejamos caer en la Tierra, siguen un movimiento de caída libre. De hecho, seguramente lo hayas estudiado ya en el instituto o en el colegio, que son los movimientos parabólicos. La verdad es que el modelo matemático por el que se rigen los movimientos parabólicos es bastante preciso, de verdad que se ajusta muchísimo con la realidad. Hay un par de cosas que, por supuesto, no tenemos en cuenta con el modelo matemático, pero las ecuaciones son muy simples y para los simples que son, se adaptan muy bien con la realidad. De hecho, una persona de 15 años, simplemente aplicando estas ecuaciones, resuelve problemas matemáticos. Este modelo se basa en descomponer el movimiento en el eje vertical y en el eje horizontal. En el eje horizontal se asume que la velocidad es constante, sin embargo, en el eje vertical tenemos al cuerpo sometido todo el rato a una aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Los típicos 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, la descomposición en estos dos ejes lo que hace es que podamos separar completamente el movimiento en el eje vertical y el movimiento en el eje horizontal. Y de verdad que esto funciona muy bien. Entonces, con este modelo matemático sí que vamos a tener en cuenta la caída de la bala. O sea, lo típico que se dice en los videojuegos, sobre todo, ¿no? Que disparas y no que la bala tiene caída, que no sé qué. Bueno, pues esto sí que lo tenemos en cuenta con el modelo matemático del tiro parabólico. Pero la assumption, o sea, asumir que la velocidad en el eje horizontal no cambia, hace que tengamos errores bastante gordos. Porque como te puedes imaginar, la bala tiene todo el rato una fricción con el aire que le va a frenar. Por lo tanto, el movimiento parabólico ideal, que tendría más o menos esta forma, al final acabará siendo algo así. Pero este modelo sí que tiene en cuenta la caída de la bala. De hecho, es una cosa muy importante y la quiero dejar clara, y es que todos los objetos en realidad tienen la misma caída. Cuando hablamos de que una bala tiene más caída que otra, en realidad lo que pasa es que esa bala tarda más tiempo en llegar al objetivo. Por lo tanto, está más tiempo en el aire y todo el tiempo que está en el aire está cayendo. Por lo tanto, va a caer más. Esto lo demostró Galileo hace muchísimos años con su famoso experimento en la torre de Pisa, en la que supuestamente dejó caer dos objetos, dos esferas, que tenían el mismo volumen, pero diferente masa. Una pues a lo mejor pesaba 20 kilos y la otra a lo mejor pesaba medio kilo. Y los dos objetos cayeron a la vez. Tardaban lo mismo en caer. Antes de que Galileo lo demostrara, la gente pensaba que la velocidad a la que caía un objeto dependía de su masa. Y de hecho, hoy en día hay mucha gente que seguro que lo sigue pensando. Y es por esto que los francotiradores tienen que disparar lo más rápido posible, para estar el menor tiempo en el aire y por lo tanto caer, o sea, que la bala tenga menos caída. Y para ver si lo has entendido, te voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí en primero de carrera, en la asignatura de física, y es la siguiente. Tenemos un cazador y un mono. El mono está subido en un árbol. Entonces, en cierto momento, el cazador va a disparar al mono. Pero en el mismo momento en el que el cazador aprieta el gatillo, el mono se deja caer. Entonces, si el cazador supiera que el mono va a hacer esto, ¿dónde tendría que apuntar el cazador sabiendo que el mono se va a dejar caer? Un poquito más abajo, para que cuando el mono caiga, la bala impacte con él, o un poquito más arriba, o tiene que apuntar justo al mono. Si estás dudando y piensas que depende de lo lejos que esté, depende... No. La verdad es que no depende de nada de eso, y si piensas que depende, es que no lo has entendido del todo bien. Y es que tiene que apuntar exactamente al mono, ni más arriba ni más abajo. ¿Por qué? Porque el mono, como se deja caer justo en el momento en el que el cazador está apretando el gatillo, los dos objetos, la bala y el mono, van a caer lo mismo, van a tardar lo mismo en caer. Por lo tanto, la bala, al final, va a dar al mono. Si el cazador no está muy lejos y la bala tarda poco en llegar hasta el mono, va a tener poca caída, por lo tanto, va a impactar cuando el mono haya caído muy poco. Sin embargo, si el cazador está muy lejos y tiene mucha caída, va a tardar mucho en llegar. Por lo tanto, tanto el mono como la bala van a tener mucha caída y ambos van a impactar. Siempre me viene a la cabeza esto del mono y el cazador, que de hecho es bastante conocido, seguramente alguno de vosotros ya lo conociera. Siempre me viene a la cabeza cuando pienso que todos los objetos en la Tierra caen lo mismo. Puede ser una pluma o puede ser cualquier cosa, esta misma mesa. Lo que hace que no caigan igual es la resistencia con el aire, pero en un mundo ideal caen lo mismo. De hecho, la NASA esto lo ha demostrado en experimentos, dejando caer, creo que lo hizo por ejemplo con una pluma y una bola de billar o cosas así, y se puede ver que en el vacío caen a la vez. Bueno, todo esto era para decirte que las balas caen lo mismo, o sea, no puedes decir no, esta bala tiene más caída que la otra. Eso no tiene sentido. Si tiene más caída es porque va más lento, porque tarda más tiempo en llegar. Entonces, lo primero que tiene que hacer un francotirador que vaya a disparar desde muy lejos es medir más o menos la distancia para saber, dependiendo de la velocidad a la que sale la bala del arma, cuánta caída va a tener. O sea, vas a tener que corregirla apuntando un poquito más para arriba. Pero, ¿qué más cosas se tienen en cuenta? Aquí tenemos que hablar del efecto Coriolis. El efecto Coriolis aparece en todos los sistemas que están en rotación y dentro de esa rotación hay un movimiento. Para el caso de un francotirador disparando una bala, lo que está en movimiento es la tierra y la bala se mueve por la superficie de la tierra que está rotando. Entonces, esto va a hacer que aparezcan unos fenómenos muy curiosos. La esencia del efecto Coriolis es que en una rotación, cuanto más lejos del eje de giro estés, mayor será la velocidad a la que te estés moviendo. Esto viene como consecuencia de que cuanto más lejos estés del eje de giro, más longitud estás abarcando, más grande es el círculo que estás trazando. Y entonces, como la distancia que recorres es mayor, pero ambos tardan el mismo tiempo, una vuelta al círculo, pues la velocidad obligatoriamente tiene que ser mayor cuanto más lejos estés del eje de giro. Esto es básico en todas las rotaciones. Por ejemplo, en un tío vivo, si tú te pones cerca del eje de giro, pues casi no vas a estar moviéndote. Sin embargo, si te alejas mucho y te vas a los típicos caballitos que estén en las afueras del tío vivo, pues vas a ir muy rápido. Entonces, si cogemos el ejemplo de la tierra girando y tenemos una persona morada que se encontrará más o menos en el ecuador y una persona azul que está más o menos por Francia, si el morado le quisiera lanzar un proyectil al azul, veríamos cómo haría algo así. Mientras que si el azul lanzara un proyectil al morado, haría algo así. Esto es porque si lo miramos ahora desde arriba, al tirar el proyectil, este no solamente va a coger la velocidad hacia el azul, sino que por culpa de estar girando ya llevas una velocidad, por lo que la suma va a acabar siendo algo diagonal. Por eso, si disparas una bala hacia el norte o hacia el sur, tendrás que hacer una pequeña corrección de coriones. Siempre que dispares hacia los polos, tendrás que apuntar un poquito más hacia atrás de lo que esté el objeto al que quieres alcanzar, ya que después, por el efecto Coriolis, la bala se adelantará. Sin embargo, si quieres disparar desde los polos hacia el ecuador, lo contrario, tendrás que disparar un poquito hacia adelante y luego por el efecto Coriolis la bala se echará hacia atrás. Esto es si disparamos hacia el norte o hacia el sur, pero si disparas hacia el este o al oeste, ocurre algo más increíble todavía. Esto es porque mientras la bala está en el aire, la Tierra sigue rotando. Si apuntas hacia el este y disparas, mientras la bala está en el aire, la Tierra sigue rotando. Por lo tanto, al final, la bala va a impactar más abajo de lo que tú habías apuntado. Y lo contrario ocurrirá si disparas hacia el oeste, ya que como la Tierra va rotando, al final impactará más arriba de lo que habías pensado. Aparte de estos fenómenos que te he comentado, hay otras cosas que se pueden tener en cuenta. La verdad, yo no soy experto en disparar con armas, ni muchísimo menos. De hecho, insto a todos los que alguna vez habéis disparado con arma y lo habéis notado, que me digáis si efectivamente estas cosas se notan mucho o no se notan tanto. Por ejemplo, también es importante, yo creo, comentar por lo menos que puede ser que el efecto Magnus también tenga un poco de cabida en todo esto de la balística, porque si os acordáis, el efecto Magnus lo que nos dice es que un objeto que está rotando, en este caso una bala, como te digo, rota. Si tenemos una bala viniendo hacia la pantalla, por ejemplo, rotando en este sentido, y de pronto una ráfaga de viento incidiera sobre la bala con este otro sentido, al final se induciría una fuerza por culpa del efecto Magnus y la bala sentiría un poco de fuerza de sustentación. Es una cosa de locos, pero la verdad es que no sé si el efecto Magnus se nota, porque lo más probable es que esto ya sí que no se note absolutamente nada y no se tenga en cuenta. Bueno, Yonky de la ciencia, espero que hayas entendido las cosas que te he contado en este vídeo, tanto lo de la caída de la bala como el efecto Coriolis, ya sea si disparas hacia el norte o hacia el sur, o si disparas hacia el este o al oeste, que bueno, si luego disparas en una trayectoria diagonal, que va un poco hacia el norte, por ejemplo, y un poco hacia el este, pues tendrías que tener en cuenta el efecto Coriolis en todas sus variantes. Así que ya sabéis, en este vídeo, pido a los que soláis disparar con francotiradores, que nos pongáis abajo en los comentarios qué cosas son las más importantes de todas. Yo creo que lo más importante, según el orden que he seguido, es la caída de la bala y luego, si acaso, el efecto Coriolis. Pero he leído por ahí que realmente, solamente lo del efecto Coriolis es si disparas muy, muy lejos. Si no, no tanto. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un pedazo de like ahí abajo. Ya sabes, puedes contactar conmigo por Instagram o por LinkedIn. Ya sabes que me ha abierto un podcast, el podcast aeroespacial, en el que, bueno, tengo que subir más podcast, la verdad, tengo que subir más episodios. Pero bueno, te dejo abajo el link. Muchísimas gracias a los que colaboráis conmigo, que me ayuda muchísimo. Suscríbete a este canal y luego puedes verte este vídeo de aquí. Como siempre, ante todo, te aplomo.